11 y 11 minutos. A esta hora nosotros nos vamos a la sede del Ministerio Público. Ofrece declaraciones el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Escuchamos. Hola, Jocelyn. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora se interesan venezolanas de televisión. En estos momentos el Fiscal General de la República dará nuevos anuncios sobre una trama de corrupción en PDVSA. Escuchemos. Formar como un alcance, un avance a lo informado. El pasado viernes, en relación a la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño y posteriormente de José Enrique Lungo, ambos involucrados en la trama de corrupción de Andorra, nos toca hoy complementar, explicar un poco a la opinión pública, como debe ser parte del trabajo institucional del Ministerio Público, los alcances criminales de esta banda que actuó durante tiempo bastante largo para ocasionar daños patrimoniales a Venezuela, creyendo que por la opulencia en la que vivían, creyendo que por la forma en la que traficaron influencia en contubernio, inclusive con ex directivos de este Ministerio Público, podían de manera eterna evadir el alcance de la justicia. Y en este sentido, pues, estamos demostrando, el Estado venezolano, que esta lucha en contra de la corrupción, que tiene cómplices directos, aquellos que, dándose la de analistas, lo que hacen es defender a estos corruptores, porque hay mucho dinero de por medio. Cuando hablo de estos corruptos, me refiero a los 60 gerentes de PDVSA, Privado Libertad, entre ellos los 18 altos mandos, los dos el ministro, los 25, los 21 empresarios, entre comillas, vinculados a la trama de corrupción de Cádiz y Sencoy, bueno, sorprendentemente han tenido cómplices, que yo denuncio, que aparecen ahora diciendo que ellos están privados de libertad porque hay una lucha interna. ¿Una lucha interna de qué? Aquí lo que hay es una lucha frontal contra quienes, utilizando fondos del Estado, de manera directa o indirecta, le han causado un daño a la economía nacional, pero particularmente a las amas de casa, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes. La lucha del Ministerio Público y del Estado venezolano y de los poderes públicos nacionales va, es en contra, esencialmente, de los responsables de cada una de estas cosas. Entonces aparecen, y esta es mi reflexión de entrada, aparecen escribidores de oficio, analistas de ocasión, pagados, para en vez de investigar, porque nunca investigan, apoyar, digamos, lo que se está haciendo, en términos de, incluso de crítica constructiva, lo que ustedes ven es siempre justificar lo que hicieron, decir, ah, pero es que ahora los detuvieron, bueno, ¿y cuándo quieres tú que los detengas? Nosotros tenemos aquí un poco más de tres meses, por designación de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué no lo hizo en una década la anterior fiscal general? O quienes me antecedieron, pues aquí, este Ministerio Público tiene, digamos, en el tiempo contemporáneo, cinco décadas, lo digo porque se ha pretendido silenciar, ¿verdad? Este, esta, vamos a decir así, banda delictiva, criminal, que alcanza aproximadamente a 40 personas, vinculada a la trama de Andorra. Y yo debo nuevamente decir que, esta inédita cruzada, va de la mano de una lucha frontal que cuenta, es un deber decirlo como reconocimiento siempre, con el apoyo irrestricto del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Con el apoyo también de las fuerzas vivas de esta Nación, de la sociedad entera decente, que no justifica esto que aquí, por ejemplo, rápidamente voy a explicar. Nosotros tuvimos acceso, y estamos ahorita trabajando, incluso una experticia forense de aproximadamente 500 páginas, que es el sustento de esta investigación, que está siendo adelantada en este momento por el Ministerio Público, y que ha arrojado estas dos detenciones, Diego Salazar Carreño y José Enrique Longo, donde aparece, entre otros, señalado, y está siendo igualmente investigado, nada más y nada menos que el exdirector de la Policía de Baruta y de Chacao, fue el director de ambas policías, y a la vez aparecía como jefe de seguridad de Diego Salazar Carreño. Hablan mucho de estos factores que adversan al Estado de justicia, supuestamente de corrupción, señalan, se quieren dar muchas veces de jueces implacables, pero vean ustedes, ¿no? En el fondo se mimetizan con los corruptos, y tienen quien los defienda, a través de muchos blogs, a través de muchas páginas, pero lamentablemente para quienes defienden a estos corruptos, la justicia va a avanzar, y estas no van a ser las únicas tramas que estamos trabajando. Habrán algunas sorpresas con otras, que las diremos en su debido momento, pero quiero destacar que estos ya privados de libertad, en una acción conjunta del Ministerio Público, con el órgano auxiliar, que en este caso hemos, digamos, direccionado, que es la Policía Nacional Anticorrupción, ellos pertenecían a una organización criminal, de carácter internacional por todo lo que hemos observado. Formarían parte de ella, como dije, unas 40 personas. Entre ellos hay exfuncionarios de PDVSA y empresas filiales, así también como del Ministerio de Energía y Petróleo. Esta banda delictiva utilizó nada más y nada menos que aproximadamente a 40 empresas fantasmas. Repito, utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas. Unas pocas eran reales para manejar y blanquear fondos provenientes de la corrupción y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios. En este sentido, el dinero se alimentaba de cuentas que provenían de comisiones pagadas por empresas internacionales, donde este Diego Salazar Carreño aparecía como una especie de intermediario estrella, lobista estrella, comisionista estrella, para realizar cosas tan demenciales como, por ejemplo, hacer en un hotel muy conocido de Francia, de París, el pago de una propina de 100.000 euros. Para que tengan ustedes una idea de lo que estamos aquí conversando. Quiero destacar que esta organización delictiva, entre los años 2011 y 2012, solamente, obviamente que se van a investigar otros años, blanqueó dinero casi por un monto de 1.348 millones de euros. Ahora, los informes de inteligencia advierten, lo que está en nuestras manos, es que esta organización criminal pudo haber funcionado mucho antes. El aproximado es que fue desde el año 2006. Y se estima que el monto de dinero que hubiesen blanqueado pudiera alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros. Todo esto en perjuicio del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, yo quisiera destacar, por ejemplo, algunas de las empresas. Una de las empresas con las cuales actuó este sujeto se llama Antigua Omega INC. ¿Era representada por quién? Por José Enrique Longo, en este momento privado de libertad. José Enrique Longo Rotundo, familiar directo de Salazar Carreño. Esta entidad, por ejemplo, para que tengan una idea, recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto cercano a los 192 millones de euros. Y transfirió montos, ¿verdad? Por 192 o casi 193 millones de euros a una empresa perteneciente a Diego Salazar. Todo esto se hizo con el apoyo de quién? Con el apoyo y la complicidad de la banca privada de Andorra. Que ayudó, obviamente, a formar, a constituir estas empresas y a sectorializar transacciones sin ningún tipo de respaldo. En este sentido, pues, y por la magnitud de los eventos, hemos destinado a dos fiscales. Fiscales 93 y 52. Y hago este anuncio previo porque el día de mañana miércoles será la audiencia de imputación de Salazar y los demás ante el Tribunal Secto de Control del área metropolitana de Caracas. En este momento hemos precisado tres delitos a ser imputados el día de mañana. Legitimación de capitales, asociación para derrintir y corrupción impropia. Ahora, este ciudadano está vinculado a Nervis Villalobos. Nervis Villalobos está privado de libertad en España. Vamos a ver entonces cuál es el compromiso real de España. Espero que sea el más idóneo y correcto y en este sentido colabore, ¿verdad? El Ministerio Público de España con quien mantuve una relación institucional directa durante la pasada reunión de la Asociación Euroamericana del Ministerio Público realizada en Argentina. Entonces, facilite el trabajo de extradición de este ciudadano que en su momento fuera ex-viceministro de Energía Eléctrica. Y por lo que hemos investigado por lo que hemos investigado el Ministerio Público aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal. El segundo cabecilla. A Villalobos, según la investigación que hemos adelantado, se la asocia a tres empresas que recibieron entre octubre del 2011 y octubre del 2012 la cantidad de casi 197 millones de euros. Destaca en esta investigación, escuchen esto, un millonario cobro de comisión por parte de Nervis Villalobos por la compra del Grupo Lácteo Los Andes hecho por PDVSA en marzo del año 2008. Villalobos trabajaba en la entonces oficina de presidencia de PDVSA y lideró esta compra por parte de la estatal PDVSA. a través de una empresa fantasma esta gente es fanática de las empresas fantasmagóricas como ocurre en Cádiz en Cores también. Llamada Lomón Oversize Sociedad Anónima Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo en aquel momento por un monto total de 201 millones 500 mil dólares. Igualmente Villalobos arregló el pago de otros 15 millones a una empresa intermediaria en la transacción. Venezuela es como se sabe la directamente perjudicada por las acciones de Neville Villalobos y es legítima la entrega en los términos que manda la ley de este ciudadano para que sea procesado en nuestro país y lo más importante es que estos capitales vean los montos que estamos hablando sean repatriados a la República Bolivariana de Venezuela. Estos montos no tienen por qué estar ni en Andorra ni en paraísos fiscales deben estar en nuestro país porque es bochornoso que digan que esto ahora se va a quedar y va a ser distribuido a quién a cuáles bancas a cuáles entidades sería un doble delito de ser así como también lo es en los casos de la faja petrolífera de Lorinoco donde hemos imputado a cegos empresarios cuyos socios están viviendo tranquilamente en Miami en la opulencia sin que se nos entreguen estos ciudadanos a pesar de que tienen orden de aprehensión por parte del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto pues es la solicitud en el caso de Villalobos que sea extraditado por los delitos de legitimación de capitales asociación para delinquir y corrupción impropia. Ya como un recuento final pues de este caso para hablar del tristemente celebre buque fantasma que desfalcó PDVSA en un resumen rápido que haré dentro de unos minutos yo quisiera destacar que nosotros hemos tenido para esta tarea un apoyo repito de los poderes públicos del país de la Asamblea Nacional Constituyente obviamente del jefe del Estado Presidente Maduro de los órganos auxiliares verdad y el caso emblemático yo quiero perfilarlo así el caso de Diego Salazar y la trama de Andorra simboliza verdad el cierre de una época y el inicio de otra el cierre de una época en función donde sujetos como este aliado en este caso a una empresa de un gran poder financiero que es para el pueblo no para él y sus amigos y sus familiares intentó impunemente desfalcar este país y en este caso yo debo recordar y lo digo con toda la responsabilidad la trama de Andorra ocurrida en el año 2011 y 2012 llevó a que este ministerio público y tenemos ya el testimonio de uno de los abogados que fue a Andorra aquí se hizo un aguaje de investigar el caso que ocurrió la antigua fiscal general de la república innombrable por lo ignominioso de su figura y de lo que hace ¿saben lo que hizo? ordenó cerrar el expediente ordenó cerrar la investigación ordenó echarle tierra al caso de Andorra y tenemos las pruebas de que eso fue así ¿por qué? porque fueron unos abogados a investigar los mandaron y luego que obviamente trajeron un cúmulo de indicios se les ordenó simplemente enterrar el expediente se presume entonces como una conclusión contundente clara que la ex fiscal general de la república que en Marahora implosionó este ministerio público durante 10 años protegió a la mafia de Andorra y hay testimonios repito que ya estamos recabando de personas que así lo determinan y lo haremos público en su momento cuando se divulgaron ya como conclusión de todo lo que digo en el marzo del 2015 los informes de la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias de España y la red de comunicación de los Estados Unidos fíjense ustedes las acciones ni minuciosa ni global ni genérica ni en ningún tipo de detalle tuvo impulso procesal en este ministerio público qué vergüenza y qué situación tan nauseabunda de verdad lo que estábamos aquí viviendo porque hay gente que dice ay porque si eso estaba en 2011 2012 no hicieron nada porque el ex ministerio público con la antigua titular viajera impune por el planeta hablando ganelote protegió a Diego Salazar y a toda su mafia delictiva es para que el país lo sepa y de forma responsable con toda la serenidad del caso pero con toda la indignación lo tenemos que decir por eso es que muchos de los casos nunca tuvieron impulso procesal cómo lo iban a tener si luego que se conoció de un hecho terrible de corrupción aparecía la ex titular innombrable por lo realmente nauseabundo de su actuación protegiendo tirando los puentes para con fiscales y directores amedrentar incluso amedrentar a los órganos auxiliares de justicia para que no avanzara ninguna investigación ¿por qué con nosotros ha sido diferente? porque querer es poder pues aquí la constitución nos da un mandato la ley orgánica del ministerio público es muy clara el constituyente del 99 fue muy claro el ministerio público moderno lidera la acción penal en el planeta tierra usted tiene las herramientas de llegar al fondo de un hecho no quisieron no quisieron en ninguno de los casos y hoy aparecen como responsables directos también de esta trama de corrupción asquerosa de Andorra quiero destacar igualmente como en otros casos y es una reflexión la manera como se ha pretendido silenciar este caso imposible que lo puedan silenciar por sectores interesados a nivel de lo que significa la difusión en la propaganda de noticias ¿por qué? obviamente sabemos por qué porque la corrupción tiene muchos amigos y cuando comienzan a destaparse estas joyas buscan dos vías de neutralizar la investigación una distorsionando lo que se hace distorsionando desviando la atención y otra creando falsas matrices para que no se avance pues no han podido y no van a poder yo denuncio como cómplices de la corrupción en Venezuela todos aquellos que han querido desvirtuar esta lucha presentándola de una manera bufonesca o caricaturesca como parte de una lucha interna no el que lo diga aquí lo denuncio nuevamente todo aquel que diga eso es partícipe de la corrupción tiene las manos metidas recibió muchos fondos mucho dinero y entonces ahora como no tienen que hablar no tienen que decir entonces esto es lo mismo pero yo me pregunto cuando destapemos todo lo que tenemos de Panamá Paper también es una lucha interna cuando destapemos todo lo que tenemos de la corrupción eléctrica van a decir también es una lucha interna cuando destapemos todo lo de la mafia de vehículos que se ha ocurrido en el país o los golpes los tráficos de drogas van a decir lo mismo no van a poder decir nada de eso y que pueden decir ahora del caso el buque fantasma yo lo llamo el buque fantasma es algo realmente también repugnante a nosotros nos llegó la información yo digo el buque fantasma por lo siguiente supuestamente aquí en el año 2010 se alquiló un barco de nombre Petro Saudí Saturno le ponen este nombre pero obviamente no tiene que ver con Arabia Saudita ni con Petroleras ni nada una empresa fantasma que vamos a decirlo así en una de las islas del Caribe fue constituida en este sentido el barco fantasma el buque fantasma aparece como propiedad de Petro Saudí Oil Service Limited que a pesar de su nombre como dije es una empresa fantasma constituida en Barbados esta empresa no tiene historial de trabajo en perforación de costa afuera PDVSA Servicios informó falsamente sobre la característica del barco casi que dijeron que era un barco espacial pues volaba ese barco navegaba y volaba da la casualidad que era un barco chatarra que no servía para nada por eso yo digo que es un barco fantasma escondió las deficiencias que tenía seleccionó una empresa petrolera que no tenía experiencia en el ramo de la exploración costa afuera y otorgó el contrato por adjudicación directa sin estudiar otras ofertas en términos escandalosamente perjudiciales para PDVSA se hizo un contrato nada más y nada menos que por 7 años cuando lo normal de la industria es que este tipo de contratos tengan una dilución máxima máxima de 3 años se pagó una tasa diaria de 460 casi 461 mil dólares por el alquiler de este buque fantasma cuando en el mercado internacional mejores embarcaciones recién construidas y de alta tecnología tenían una tasa diaria de 350 mil dólares los barcos similares a este Saturn podrían alquilarse por una tasa de 170 mil dólares si estarían en buen estado este era un barco chatarra que no servía el monto total del contrato de alquiler por 7 años con el daño patrimonial a la república bolivariana de Venezuela fue de 1.175 millones de dólares 1.175 millones 300 mil dólares que se pagarían así el barco no trabajase si el barco hubiese operado el monto total a cancelar alcanzaría 1.302 millones 645 mil 900 dólares esto debido a una cláusula cláusula que obligaba a PDVSA a pagar el 95% de la tasa diaria de la embarcación cuando la embarcación estuviera inoperativa algo increíble tú pagas millones de dólares por no trabajar por no hacer nada durante los 7 años del acuerdo el barco fantasma Saturn estuvo 60% del tiempo inoperativo tenía una cláusula que establecía un aumento del 3% normal del costo del alquiler el barco fue contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas logrando solamente explotar 4 pozos en los 7 años en consecuencia este contrato leonino de alquiler solo ocasionó pérdida esto ha llevado al ministerio público a tomar las siguientes acciones hemos designado al fiscal 17 nacional quien libró órdenes de aprehensión ante el tribunal 10 de control contra los siguientes ciudadanos 6 ciudadanos romer antonio valdés prieto en su condición de presidente de pedevesa servicio para la fecha de los hechos jesús ramón figueroa quien dice que se va a entregar y no ha terminado de entregarse mi exhorto a que lo hagan en los términos que establece la ley con todas las garantías constitucionales que da la república bolivariana de venezuela director de pedevesa servicio para la fecha de los hechos leonero euclides valdés cuella director de pedevesa servicio para la fecha de los hechos adorso segundo molero gonzález director de pedevesa servicio para la fecha de los hechos elía beltrán roa director de pedevesa servicio para la fecha de los hechos rafael agustín rodríguez sánchez en su condición de secretario occidental de la junta directiva de pedevesa servicio igualmente vamos a hacer vamos a requerir la práctica de una experticia contable con la finalidad de determinar de forma específica el daño causado al patrimonio del estado estos ciudadanos a los cuales le hemos librado una orden de aprehensión no han sido hasta un privado de libertad se les ha ordenado esas privativas son los delitos serían peculados de los opropios asociación para delinquir y evasión de proceso solicitatorio de esta manera pues creo que de forma explicativa resumida y breve hemos detallado el caso preliminar que tenemos sobre la trama de corrupción de Andorra y esta nueva vergüenza pues que hemos hallado en la antigua PDVSA porque hay una nueva que está reconstruyendo obviamente luego de el desmantelamiento de todas estas mafias de un buque fantasma que desfalcó también nuestro patrimonio nacional se da inicio a la ronda de preguntas pregunta a cargo de Mariana Mata por Venezolana de Televisión Buenos días fiscal en primer lugar quisiera saber cuál es el estatuto de estos seis ciudadanos que acaba de mencionar si se encuentran en el país o en el exterior y en caso de encontrarse en el exterior si se cuenta con el apoyo de las entidades internacionales para su captura en segundo lugar quisiera saber usted hablaba en reiteradas oportunidades sobre la repatriación de estos capitales y así inició la conversación o las negociaciones para que esto suceda cuál es el procedimiento bueno sí efectivamente nosotros somos muy cuidadosos de la reserva legal sobre el caso del buque de este fantasma ya comenzamos el impulso procesal ya está judicializado el caso estas personas están requeridas una de ellas Jesús Figueroa ha dicho y no ha terminado de proceder a su entrega formal pero los cuerpos auxiliares de inteligencia están obviamente tras la búsqueda de los mismos si alguno de ellos logró huir del país nosotros tenemos igualmente los mecanismos de las alertas rojas y en este sentido hemos hecho contacto con Interpol Francia a objeto de que todos estos casos no aparezcan luego como suele ocurrir maquillados con el disfraz de que estas personas son perseguidos políticos imagínense ustedes que bochorno ¿verdad? gente que ha desfalcado que daña el patrimonio de la economía y luego van y piden asilo político quieren ser no, no son vulgares corruptos ¿verdad? que deben ser tratados obviamente con justicia con debido respeto pero entregados a los órganos competentes de Venezuela para finalizar pregunta a cargo de Daisy Buitrago por Raunters Raunters buenos días fiscal yo quería preguntarle que todas estas investigaciones que llevaba a cabo la fiscalía ya llevaba la detención de dos altos funcionarios tanto el Ministerio de Petróleo como de PDVSA quería preguntarle si la fiscalía prepara alguna acusación formal contra el ex ministro Rafael Ramírez y si nos puede hablar un poco de esa situación mire yo pienso que las cosas que hemos hecho han sido realmente impecables y han sido de una pulcra línea de pensamiento y de acción por el estricto respeto no solo a la reserva legal sino a las investigaciones en marcha que se hacen donde jamás el titular del Ministerio Público y ninguno de nosotros como voceros adelanta información previa a una acción judicial por lo tanto nosotros nos hemos reservado y no queremos personalizar esta actuación porque esto no tiene que ver con una persona esto no tiene que ver con dos personas esto tiene que ver con tramas yo quiero explicar tramas son casos que se van uno a otro uniendo estilo la novela negra ese género literario verdad que tenía mucho de espanto pero también de lucidez cuando se accionaba la justicia por lo tanto nosotros actuamos en función de hechos desentrañamos un hecho ese es el estilo que tiene este Ministerio Público desentrañamos una causa investigamos una trama y de ahí surgen nombres y en función de ello arrancan investigaciones de carácter formal por lo tanto obviamente las acciones que vamos haciendo las vamos informando como debe ser muchas gracias muy amable ha concluido la conversación